El santo del 5 de julio es San Antonio María Zacarías. Fue clérigo de la congregación de San Pablo. Fundó un movimiento que se llamó Barnabita, destinado a la purificación del clero y del pueblo. En ese tiempo había corrupción por todas las partes, entre clérigos, religiosos, y por supuesto también en el pueblo. Contribuyó a fortalecer unidades de convivencia, tales como la familia, el monacato e incluso comunidades rurales y urbanas, unidos en torno a los valores de fe a los valores cristianos. Antonio María murió sólo 11 años después de ordenarse sacerdote, pero este breve periodo fue muy intenso y pronto mereció ser llamado el Ángel de Cremona, ciudad en la que nació en el año 1502 y en la que también murió el día 5 de julio de 1539. Su madre, profundamente cristiana, le enseñó la práctica de la caridad y él dedicó todos sus esfuerzos a aliviar el dolor del prójimo. Con esto entendemos que la educación, el ejemplo, la forma en que nos educa una madre es la que puede convertir a los hijos en santos. Tuvo una singular devoción por la Eucaristía y por la pasión del Señor. Fue el precursor de la festividad de la adoración de las cuarenta horas y a él se debe una antigua práctica. Fíjate bien, la práctica de recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo al sonar las tres de la tarde todos los viernes del año. Práctica que en muchos lugares se sigue realizando. En los campanarios se toca la campana para indicar son las tres de la tarde y en ese momento se recuerda la pasión de Jesucristo, cosa que Santa Faustina, a través de las visiones que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, recomendó a todas las personas. Recordar que las tres de la tarde es la hora de la misericordia fue el precursor de la festividad de la adoración de las cuarenta horas.